9 VESTIDOS MÁS BELLOS DE LOS PREMIOS TV Y NOVELAS Número 9. Angelique Boyer. Empezamos nuestro top 9 con una sexy actriz que en los premios TV y novelas de 2019 dio mucho de qué hablar. Generó tantos comentarios que incluso se creó un challenge en su honor. Al parecer, Angelique no se dio cuenta de que se colocó el vestido al revés y aunque caminó la alfombra roja con mucha seguridad, luego la vimos lucirlo de la manera correcta. Por supuesto que esta situación no pasó por alto para los medios faranduleros. Pero a pesar del pequeño descuido, esa noche la rubia brilló más que nunca, pues se lo tomó con tan buen humor que el vestido dorado diseñado por la marca campechana Víctor y Jessy México quedó grabado para siempre en nuestras memorias. Número 8. Michelle Renaud. Otra hermosa de la noche fue la actriz Michelle Renaud, que junto a su hijo Marcelo desfiló delante de todos los medios de farándula en la pasada edición del 2019. El blanco fue el color que ambos vistieron y que los hizo lucir adorables, sobre todo cuando la actriz subió al escenario con su inseparable príncipe. Número 7. Janet García. La chica del clima del programa hoy, que cuenta con más de 12 millones de seguidores en Instagram y un cuerpazo de infarto, no perdió la oportunidad para presumirlo. Janet asistió con un vestido diseñado por Benito Santos, que le robó el aliento a más de uno y que resaltó su ya pronunciado de ri. Con partes de su torso al aire y un estampado con transparencias, subió al escenario junto a sus compañeros a recibir el premio a Mejor Programa Matutino del año 2019. Número 6. Mariluz Bermúdez. Esta costarricense no perdió la oportunidad para mostrarse ante las cámaras en la edición del año 2017, pues la protagonista de Amazonas encantó con los dos vestidos que utilizó esa noche. La actriz apostó por los diseñadores Mitzi y Pablo Solano, quienes la hicieron lucir prendas espectaculares dignas de dicha entrega. Número 5. Marjorie de Sousa. Esta talentosa venezolana forma parte de nuestro conteo, pues también ha deslumbrado en la alfombra roja de los premios dedicados a lo mejor de las telenovelas. La bella actriz y modelo se dio cita en el año 2016, presumiendo un diseño hecho por Israel Cepeda. Con este traje de escote pronunciado y de color amarillo tan brillante como el sol, la rubia se convirtió en una de las más sexys de esa noche. Número 4. Geraldine Galván. Acercándonos al puesto número 1, no podíamos dejar de mencionar a una de las bellas protagonistas de Hijas de la Luna, ya que en la pasada edición del año 2019, Geraldine lució un hermoso traje color rojo borgoña, además de un profundo escote que se prolongaba hasta la cintura. Sin duda, marcó tendencia en la famosa entrega de premios. Número 3. Lidia Brito. La actriz que protagonizó Muchacha Italiana Viene a Casarse ha sido otra de las famosas más sexys en la historia de la gala. La edición del año 2016 fue una de las noches más memorables para la bella actriz, que apostó por un atuendo del famoso diseñador mexicano Benito Santos, luciendo un sensual vestido rojo ajustado a su esbelto cuerpo. Número 2. Maite Perroni. El negro luce con todo. Así lo hizo certificar la internacional ganadora del premio a Mejor Actriz. Y en los premios TV y novelas del año 2019, hizo suyos los focos al brillar con un estupendo vestido negro diseñado por el experimentado Benito Santos. Maite, que venía de cosechar éxitos en el viejo continente, se mostró carismática ante sus fans, que esperaron horas para verla. Número 1. Galilea Montijo. Llegando a nuestro puesto de honor, encontramos a esta guapa representante de México. En el año 2018, presumió un vestido con fragmentos transparentes que resaltó la esbelta figura de la bella presentadora de Pequeños Gigantes, pues la prenda fue un diseño exclusivo para ella, hecho por la diseñadora mexicana Lucía Valderrama y completado por Aldo Rendón. Ambos diseñadores lograron que esa noche se detuviera el tiempo para la talentosa mexicana. Glamur, sensualidad y algunos pequeños descuidos han adornado una de las noches más esperadas por los fanáticos de los dramas de la pantalla chica. Y por supuesto, es una oportunidad perfecta para que los diseñadores muestren su arte. ¿Cuál fue tu favorito? No olvides que si quieres una segunda parte de este glamuroso top, solo tienes que pedirlo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!